Música Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba gente, porque así se divertía Música Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Música Juan Marta era aguerrido, y temido del gobierno Música Los rurales, le temían como si fuera veneno Música Su madrecita, lloraba, lloraba y se lo decía Música Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Música Música Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Música Que llegando a Kansas City, yo me río de la cordada Música Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Música Que de cien vidas que debo, con una le estoy pagando Música Música Me van a quitar la vida, hacia por el amor de Dios Música Ya con esta me he descido, pero les dejo una carta Música Música Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Música 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 Música